Si nos hayamos reunidos, es por haceros jurar los fueros y libertades que tendréis que respetar. Una vez hayáis jurado, las cortes os jurarán. Soberano de Castilla, sin deciros más está. Si al servicio estáis del pueblo, el pueblo os lo pagará. ¡Aaah! No me hiciste, no quería, y que Ramón Olivares todo lo sabía. No me hiciste, no quería, y que con el señor se lo arrepentía. No me hiciste, no quería, oye, pensaron introducir vicios del año 2000. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios. Hay un tipo dentro del espejo, que me mira con cara de conejo. Espera en algún momento y la oportunidad para que triunfe su complot, criminal complot. ¡Su pobreza! ¡Su pobreza! ¡Su pobreza! ¡Gracias, hasta siempre! ¡Fua!